La Tierra es un lugar tan vasto que aún existen lugares a los que el ser humano no ha podido acceder, a pesar de toda la curiosidad que nos despierta a explorar cada rincón del planeta. Pero esta vez no voy a referirme a los suelos vírgenes inexplorados. Hablamos sobre ciudades secretas u ocultas, más cerca de nosotros de lo que pudiéramos imaginar. Y en su mayoría fueron borradas del mapa por cuestiones estratégicas. O al menos eso dicen. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. 5 Ciudades Secretas ¿Te suena familiar? Seguramente que no. Porque esta ciudad ubicada a 50 kilómetros al oeste de Knoxville, Tennessee, fue por mucho tiempo el secreto mejor guardado de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial desde 1943. Funcionaba como un sitio estratégico para avanzar con el proyecto de Manhattan, con el que, entre otras cosas, planeaban construir un arma letal que acabaría con la guerra de una vez por todas, la bomba atómica. Bajo esas motivaciones se convirtió en el hogar temporal de científicos y soldados, dedicados día y noche al refinamiento de uranio y la producción de armas nucleares. Estaban determinados a dominar el siglo XX con sus implacables máquinas de matar. Era el lugar impenetrable, invisible ante cualquier radar. El gobierno federal se encargó de que así lo fuera, comprando más de 60.000 tareas en los alrededores de una de las ciudades secretas más misteriosas que existen. El hermestismo era tal que ningún espía enemigo logró percatarse de su existencia. Una ciudad debajo de otra ciudad. El búnker de Burlington, situado en las entrañas de Consard, Inglaterra, habría sido el refugio idóneo para sobrevivir a un apocalipsis nuclear. Es un complejo masivo, equipado en el pasado con todo lo necesario para superar un ataque de esa magnitud. Contaba con una estación de radiodifusión, hospital, suministro de agua y por si fuera poco, disponía de una línea ferroviaria exclusiva para, por lo menos, 4.000 miembros de alto rango del gobierno para que pudieran ingresar con facilidad. Pero si te interesa, desde el 2004 algunas personas han podido explorar este lugar tan curioso que, al menos a mí, me encantaría visitar algún día. ¿A vos no? En lo que parece una tumba de hielo o una cueva glacial, se oculta la ciudad subterránea de Camp Century. Es un remanente de la Guerra Fría, otra base secreta estadounidense perteneciente a la operación militar denominada como Project Ice Horn. Se encuentra en Greolandia y funcionaba como un centro de investigación científico. Su construcción es impresionante. Consiste en una red masiva de túneles de 4 kilómetros, destinados para tener ventajas sobre los soviéticos en aquel entonces, ya que desde cualquiera de sus amplísimas bahías de lanzamiento podía dispararles misiles contando con la protección de esta enorme fortaleza. ¿Qué es eso justamente para lo que fue creado? Simplemente el nombre Ciudad 40 genera un poco de sensación inexplicable. Quizás porque es un lugar del que nunca se habla desde que ahí comenzó el programa soviético de armas nucleares después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, la Ciudad 40 albergaba unas 100.000 personas que vivían en mejores condiciones que cualquier otra ciudad rusa. Actualmente se llama el Cementerio del Mundo, como consecuencia de numerosos accidentes nucleares que tuvieron lugar en Orzex, si lo dije bien, como fue rebautizada la Ciudad 40 en 1994. A pesar de ser uno de los lugares más radioactivos del planeta, con todos los riesgos que esto conlleva, hoy día es un hogar de 80.000 colonos, que durante décadas han permanecido aislados del exterior por un cerco doble alambrado de pino y la mayoría jamás ha puesto un pie fuera de la barrera. La vigilancia del ejército ruso es extrema. A estas personas se le ha ordenado callar, conservar la discreción, porque divulgar lo que ocurre en la Ciudad 40 sería motivo suficiente para ser condenado por traición a la patria. Es una ciudad cerrada para los extranjeros y rusos sin permisos especiales, y quienes hacen vida allí tienen prohibido mudarse de la zona donde se desarrolló el programa nuclear ruso. Y muchos hablan de Corea del Norte. A los 41 grados de latitud sur y 65 de longitud oeste, en la austral provincia de Río Negro, dentro del Golfo de San Matías, a unos 15 kilómetros de San Antonio Oeste, y en las cercanías de la ciudad balnearia de Las Grutas, se encuentra lo que hoy se conoce como el Fuerte Argentino. Sí, lo sé, suena complicado, pero está ahí, para ser exacto. Hoy, porque ayer algunos lo llamaron el Fuerte Abandonado. Es el que quizás ayer fue una de las ciudades de los cesares construidas por los templarios para salvaguardar el tesoro más preciado, el Santo Grial. Historia para creer o reventar, eso ya queda en cada uno. Pero lo que sí es cierto es que se realizaron hallazgos de materiales, o sea, investigadores, de diversas fundaciones que encontraron en abril de 1998 un bloque de granito oscuro o piedra basáltica, que en una de sus caras tiene grabado en bajo relieve una cruz de brazos iguales a las que denominaron piedra templaria. Una de las fundaciones que trabaja en esto es la Fundación Delpots, que parece llegar a una conclusión luego de una lectura de varios libros y manuscritos antiguos, en los cuales se relatan situaciones o se hacen descripciones que se pueden encajar en su hipótesis, o la hipótesis que te estoy planteando de que supuestamente vinieron los templarios y escondieron en Argentina el Santo Grial. Pero no hay nada fehaciente que se pueda llegar a manifestar el secreto o algo más real, es todo un veremos, pero no resulta de ser interesante al menos de contártelo, que estoy más que seguro que no lo sabías. Sea como fuera amigos, esto no es ni siquiera una pizca de todos los lugares secretos que hay en el mundo. Si te gustó esta clase de contenido házmelo saber en la caja de comentarios. Mi nombre Gustavo Alegre, estás en el canal del Justy, no olvides de suscribirte, dale like y compartir este vídeo, así me ayudas a crecer y así somos muchísimos más. Nuevamente me despido y será hasta siguientes vídeos. Bye.